Mi nombre es David Borja. Estoy cursando el primer semestre de enfermería. Desde pequeño me esforcé y estudié porque aspiro a encontrar un trabajo que me permita ayudar a cuidar la salud de las personas. Todos buscamos una oportunidad para alcanzar nuestros sueños. Y hoy la tengo gracias a mis estudios. Cuidar de ti es proteger la vida. Porque tu bienestar es primero. Alcaldía de Guayaquil.